Queridos alumnos y alumnas, qué placer estar de nuevo con ustedes. Bien, en el día de hoy vamos a hacer un trabajito de velocidad. Vamos a utilizar seis conos, el que tenga conos, vamos a utilizar piedras, vamos a utilizar juguetes, los vamos a separar y los vamos a poner en hilera a un metro, un metro y medio. Vamos a correr a velocidad hasta el final, hasta el último cono, desde el primero, y volvemos corriendo rápido, rápido hacia atrás, hasta el primer cono. Volvemos hasta el quinto cono corriendo rápido y regresamos corriendo para atrás rápido. Y así sucesivamente con todos los conos. Ahí les dejo un video para que se den cuenta. Luego armamos un rectángulo con cuatro conos, piedritas o juguetes, y en la parte larga del rectángulo vamos a correr a velocidad, rápido, rápido, rápido. En las partes cortas aprovechamos para recuperar. Les dejo un fuerte abrazo y a trabajar. Les dejo un fuerte abrazo y a trabajar.